Cuando me enamoro Nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti Dicen que no sabré buscarte flores Que no podré ofrecerte ningún regalo Dicen que ya he sufrido de mal de amores Y que mi corazón no se ha curado Pero son hoy así que tú lo sabes Tú me conoces bien Y cuando, cuando me enamoro Doy toda mi vida a quien se enamora de mí Y no existe nadie que pueda alejarme De lo que yo siento por ti Y cuando me enamoro Doy toda mi vida a quien se enamora de mí Que no existe nadie que pueda alejarme De lo que yo siento por ti Yo quiero ser feliz Y siempre contigo Y siempre contigo Todos comprenderán Que cuando, cuando me enamoro Doy toda mi vida a quien se enamora de mí Y no existe nadie que pueda alejarme Y no existe nadie que pueda alejarme De lo que yo siento por ti Por ti Dicen que no sabré Y cuando me enamoro Doy toda mi vida a quien se enamora de mí Y no puedo acercarte Y cuando me enamoro El amor que me enamoro Lo que yo siento por ti Y que yo soy feliz Dicen que no sabré Buscarte flores Que no podré ofrecerte Ningún regalo Dicen que ya he sufrido De mal de amores Y que mi corazón No se ha curado Pero eso no es así Y tú lo sabes Tú me conoces bien Y cuando Cuando me enamoro Doy toda mi vida A quien se enamora de mí Y no existe nadie Que pueda alejarme De lo que yo siento por ti Y cuando me enamoro Doy toda mi vida A quien se enamora de mí Que no existe nadie Que pueda alejarme De lo que yo siento por ti Yo quiero ser feliz Y siempre contigo Todos comprenderán Todos comprenderán Que cuando Cuando me enamoro Cuando me enamoro Doy toda mi vida A quien se enamora de mí Y no existe nadie Que pueda alejarme De lo que yo siento De lo que yo siento Solo sueño Solo sueño un horizonte Falto de palabras En la sombra Y en tres luces Todo es negro Para mi mirada Si tú no está Si tú no estás Por ti Por ti Por cielos Por cielos y mares Una luna Una luna Una luna hecha para mí Una luna hecha para mí Mi fin de trayecto Mi fin de trayecto Eres tú Contigo yo viviré Por ti Volaré Por cielos y mares Por cielos y mares Hasta tu amor Abriendo los ojos Por fin Contigo yo viviré Por ti Volaré Por cielos y mares Por cielos y mares Hasta tu amor Abriendo los ojos Por fin Volaré Por cielos y mares Bravo 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 How lucky are we this morning Thank you very much You can't take a better way to start your week, right? Fantastic On your Monday morning And the new CD is new today It's the very best of Andre Agnicelli And some new songs too Thank you so much Maestro For being with us Made our day today Thank you so much Andre Agnicelli See you tomorrow